Sí, cabezón, seguro que el responsable de la columna habitual de todos los viernes, Un Mundo Crisis, está exultante, porque ayer festejó un nuevo aniversario del logro de la Copa Libertadores de América allá en España, ante Boca. ¿No es así, Fabián Arari? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, sí, no fui personalmente al Monumental, pero sí, digamos, levanté una copa en honor a esa gesta. Aunque las gestas presentes, digamos, van anulando las anteriores, un campeonato ganado en las últimas, perdón, cinco fechas antes, perdón, cinco no, tres fechas antes de que termine el campeonato, con un equipo completamente remendado que se convirtió en un lujo, es decir, agarró pedazos que sobraban Gallardo porque perdió cinco o seis jugadores importantes y armó una maquinita, así que a mí me pone más contento el funcionamiento de ese equipo, es decir, lo que hizo Gallardo con ese equipo, de cómo funciona, y nadie era realmente impensado con esos jugadores que armara ese equipo, o mejor dicho, con la ausencia de otros que armaron ese equipo, y realmente lo que armó es impresionante, y es interesante incluso para pensar el país, porque vos fíjate que Gallardo tiene un equipo que funciona muy bien, pero el tipo está en todo, el tipo dice, yo me hago cargo de esto, si me dan las inferiores, el complejo de Seiza, si al estadio lo hacen como yo quiero, que efectivamente eso fue una ventaja para River, ese césped, al principio el equipo tuvo problemas, pero después cada equipo que viene a la cancha de River tiene problemas para pisar, y River no. Claro, claro. Es decir, hay una cosa muy integral ahí, ¿no? Absolutamente. Que me parece que es interesante para pensar el país, cuando estamos pensando en cosas muy puntuales, y no entendemos que hay una cuestión de proyecto a largo plazo, que mejor dicho, que esto se resuelve con un proyecto a largo plazo, y con un proyecto integral. Bueno, en ese sentido, perdóname, ¿no Fabián? Sabina Frédéric, la ministra de Seguridad de la Nación, diría, Gallardo es triste, es aburrido. No es como la Argentina, es como un suizo Gallardo. Claro, exactamente, exactamente. Sí, bueno, es así. Sí. Es así. Y lo que vemos, lo que estamos viendo nosotros en la Argentina, es un poco eso. En realidad, es interesante, siempre gustó. Me haces arrancar por el final. Lo que está bien, porque es el corazón de lo que uno iba a decir. Uno pensaba dar algunas vueltas para llegar, pero es efectivamente lo que vos decís. Acá en la Argentina no hay proyecto. Mejor dicho, siempre hay dos proyectos, los dos inviables. Uno es mantener la cosa como está y otro es tratar de ajustar un poco más la estructura, por decirlo así, tratar de ajustar un poco más el cuerpo al alma. Ahora, ¿no podría haber un tercer proyecto, Fabián, que es favorecer al poder hegemónico? Yo creo que los dos son del poder hegemónico. Ajá. Es decir, los dos proyectos son los dos proyectos de la burguesía. Es decir, uno es adecuar, uno es tratar de ir adecuando el cuerpo al alma, o mejor dicho, el alma al cuerpo, y el otro es seguir como estamos. Digo porque esto que yo dije es viable, ¿no? Sí. Es lo único viable que hay. No, no es lo único. Ninguna de las dos cosas son viables. No, no, por eso digo, la tercera posibilidad esa que yo te esbocé, digamos, un proyecto para beneficio del poder hegemónico, en contraposición con lo que vos decías, que era inviable los otros dos proyectos, este sí es viable. Es real, es certero. Porque siempre se benefician. ¿A cuál te referís que es certero y viable? Al supuesto tercera posibilidad que yo reciente mencioné, ¿no? Un proyecto en donde se favorezcan ellos mismos. Es que es interesante porque voy a apelar, mirá, yo nunca me gusta apelar a cuestiones abstractas de filosofía, ¿no? Porque son, pero, y menos a eso que se llama dialéctica. Pero en este caso me parece que encaja. Encaja muy bien, encaja perfectamente. Lo que a ellos los favorece en el corto y mediano plazo, los va a terminar destruyendo en algún momento. Pero no pueden hacer otra cosa, ¿no? Es decir, el capitalismo argentino no da para más. En algún momento, digamos, es una especie de enfermo terminal que uno no sabe cómo hace para seguir viviendo. Y el enfermo sigue fumando. Pero no puede dejar de fumar porque está en su naturaleza hacer eso. Si no, no sería, si la burguesía no hiciera lo que hace, no sería burguesía. Sobre todo la burguesía argentina. ¿No? Yo pienso en la Argentina a veces como un cuento de Borges. Borges tiene un cuento, no, un cuento específico de Borges, ¿no? Él tiene un cuento que se llama Un teólogo en la muerte. Y es un cuento de un teólogo que toda su vida negó la caridad y dijo que solamente uno se podía salvar y llegar al cielo por la fe. Cuando llega, cuando se muere, obviamente no va al cielo por negar este segundo artículo de salvación. Entonces Dios lo pone en un purgatorio, pero le hace creer, le monta una escenografía pensando que no se murió o que está en el cielo. Eso va evolucionando, ¿no? Él, digamos, sigue sus trece, no cambia, sigue haciendo eso. Y cada tanto, digamos, desaparece la escenografía y aparece donde él está, que es prácticamente purgatorio del infierno. Y entonces, bueno, él a veces se retracta falsamente, cuando se retracta falsamente todo vuelve un poco a la normalidad, pero más precario. Y él, entonces, como, digamos, se le retira, se le va retirando ese apoyo a la escenografía, él va contratando diferentes brujos del infierno que le van armando esa escenografía cada vez más precaria. Y bueno, eso se va a tornarlo cada vez más oscuro, hasta que, bueno, el tipo termina como una especie de hombre sin cara sirviente de los demonios. Pero esa cuestión, ¿no?, es decir, me hace acordar a la Argentina por eso, porque tiene una escenografía que no se corresponde con la realidad. Es decir, tienes un cuerpo que no se corresponde con un alma, tiene un alma demasiado chica para el cuerpo que tiene. En términos muy concretos, tiene una estructura demasiado grande para lo que es su capacidad productiva. Digamos, y lo que le sobra básicamente es burguesía. O sea, le sobra una cantidad enorme de empresarios que no tienen la capacidad para ser empresarios en términos del mercado mundial. Ese es el gran problema de la Argentina. Entonces, ahí aparecen estos proyectos. Es decir, un proyecto dice, mantengamos esto, esto que es sostener lo insostenible. Esta gente tiene que ser alimentada como sea. Es decir, la escenografía no se cae. Porque atado a esta burguesía, digamos, por decirlo así, que es ese cuerpo que no puede sostenerse con el alma, está toda una estructura política también. Y el primer proyecto es, mantengamos esto como está. Acá no se cae nadie. Obviamente esto lleva a eso que vemos en el cuento de Borges. Es decir, eso se va desgajando, se va precarizando. Es decir, como una casa que bueno, no le den mantenimiento. Se te va cayendo. Que es lo que nos lleva hasta donde estamos. De cuando en cuando esto se cae solo. Es decir, aparecen los baños de la realidad. La realidad misma hace un ajuste. Uno quiere pensar cada 10 años, la realidad misma hace un ajuste. Y después viene algún gobierno, después del ajuste, a montar esa recuperación lógica, digamos, después de una ajuste tan grande, todo parece mejor. Todo parece mejor que el momento de la caída. Pero no mejor que antes de la caída. Y ahí viene Menem, después viene Kirchner. Con proyectos que no funcionan. Uno es Menem, que no puede hacer despegar a la economía. Es decir, Menem de alguna forma da ciertas condiciones para que el empresariado pueda abandonar esa... O una parte importante del empresariado pueda transformarse en un buen competidor a nivel mundial. No lo logra, porque como digo, es el empresariado argentino. Kirchner, por el contrario, mantiene todo. Kirchner se ocupa básicamente de evitar el problema político. Kirchner está más ocupado en la política que en la economía. Y se dedica básicamente a tratar de tapar con plata los problemas. Es decir, tenemos todo este momento piquetero que era opositor, me cortaba la calle hasta el domingo. Transformalos en parte del Estado. Es decir, en organizaciones para estatales. Con plata lo vamos a... Los municipios, bueno, los municipios tienen que ser míos. ¿Con qué con plata? Los derechos humanos. Bueno, bueno, venga para acá a Madre Plaza de Mayo, vamos a armar un proyecto de construcción de viviendas, y ahí vamos, ¿no? Es decir, la idea de con plata voy tapando los problemas. Obviamente eso también genera una estructura. Generás una estructura que requiere plata. Y entonces cuando no hay plata te empieza a estallar esa estructura. A eso vos le agregás que no armaste una estructura, una construcción política. El kirchnerismo es una especie de, digamos, de centro que se va relacionando con las partes con plata. Y entonces no tiene forma, no tiene forma o no ha logrado estructurar a todas esas partes en una especie de caja, que es un partido. Entonces cuando hay crisis las partes se le van rompiendo. Entonces vemos cómo se fue la CGT, después se fue Masa, después se fue Alberto, cómo se le va yendo el campo, después se le fue la Unión Industrial. Es decir, se le van yendo las partes. Las estrategias políticas de los proyectos políticos son esos dos. Es decir, adecuamos algo, el cuerpo, al alma que tenemos, o, es decir, dejamos de cancherear. Por eso es interesante esta cuestión del argentino exagerado, mentiroso, canchero, que tiene que ver un poco con la estructura de la Argentina. Es decir, es una estructura mentirosa, que parece más de lo que es. Ahora, una estrategia dice, tratemos de adecuar en lo posible, no estrictamente el cuerpo, además achicar un poco el cuerpo. Y otra parte dice, no, no, dejemos todo como está. Y eso es un poco independientemente de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque yo reflexionaba sobre estas idas y vueltas del gobierno. Es decir, uno parecía que el albertismo florecía y florecía con una especie de estrategia, si se quiere, esta estrategia más desarrollista, esta cuestión de adecuar un poquito el cuerpo al alma y tratar de que en esa adecuación algunos músculos se desarrollen. ¿Se entiende? Y uno veía algunos movimientos, por ejemplo, la expulsión de Débora Giorgi, que se reunió con las alimenticias en nombre de Cristina, y Feletti, pero básicamente dijo, mi jefa es Cristina, bueno, listo, ni siquiera la nombraron. La reconstrucción de la mesa de Alberto con la gente que ya sabemos, Vitovelo, Vélez, Cafiero, Zabaleta, Catopodis, y la incorporación muy interesante de Ferraresi. Ferraresi que está abandonando digamos esa ambigüedad y sumándose a la mesa chica del albertismo. Es decir, tiene a los intendentes. Y ahí va el Cacustión de la reelección de los intendentes. Está Karina Pavón, concejal del Frente de Todos de las Palminas Argentinas, que presenta un amparo, el juez Jorge Ocampo se lo acepta. Obviamente ambos responden a Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia, nombrado por Sion. Es decir, aparece un camino ahí. El otro camino es en principio, Alberto dijo que se incorporaba a la cumbre por la democracia planteada por Biden, organizada por Estados Unidos, una cumbre, obviamente una cumbre netamente política, donde se excluye de esa cumbre a Bolivia, Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Haití, Venezuela, China, Rusia, Turquía, bueno, Hungría, que no tiene mucha importancia, pero es claramente fuera Venezuela, fuera China, fuera Rusia, fuera Bolivia, y la incorporación de Taiwán, recordemos el conflicto que tiene Estados Unidos con China, con Taiwán, y la incorporación de Guido, como presidente, digamos, en los aires de Venezuela. Hay un claro lineamiento político ahí. Alberto dice que va a participar. Obviamente esto no le cae bien al kirchnerismo, Verbisky había dicho que Alberto no tenía que participar, y es muy interesante lo que dice Verbisky, dice que no tiene que participar sin poner ninguna excusa de agenda, dice Verbisky, ¿no? Y es interesante porque ayer tenía que participar Alberto, y ayer puso la excusa de la agenda. Se supone que iba a participar hoy, pero realmente no, yo todavía no sé si participó, no participó, la prensa no se hace eco de todo esto, el gobierno tampoco hace propaganda sobre esto, pero, digamos, acá vemos una primera ambigüedad, ¿no? Lo interesante de todo esto, bueno, esto está en el medio de el boicot de Estados Unidos con Canadá y Australia de los Juegos Olímpicos de Beijing. La Argentina va a ir a esos Juegos Olímpicos, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que Argentina hizo una cantidad de gestos con China, con Rusia, apoyando a Maduro, apoyando a la dictadura de Ortega en Nicaragua, y la izquierda trotskista festejando, ¿no? Todo esto, es decir, todo lo que sea pegarle a los trabajadores parece que, digamos, a la izquierda trotskista no le molesta en principio, ¿no? Pero digo, se hizo todo esto y es muy interesante porque Georgieva tuvo una reunión con los representantes de Rusia y de Arabia Saudita para que se hiciera un primer préstamo del fondo a la Argentina a partir de Rusia y Arabia Saudita. Rusia dijo que no, tampoco, pero en parte de Rusia, Rusia dijo que no, es decir, vos hiciste todos estos gestos apoyando lo más execrable que hay en América Latina y lo más execrable es Maduro y Ortega, de eso no hay ninguna duda, no puede haber dudas sobre eso. Apoyaste lo más execrable, hiciste el pacto con la Sputnik y todo eso, toda esa comedia y al final cuando tenía que haber retribución de la otra parte, de la otra parte miró para el otro lado. China lo mismo, Argentina fue a pedirle un préstamo a China y China le dijo primero arreglen con el fondo. Yo pregunto, ¿puede haber mayor humillación que todo esto? y lo interesante acá otra vez, volvemos a la cuestión del fondo y volvemos a la, cuando parecía, digo, que el albertismo parecía reconstruirse, nos encontramos con, no sabemos qué pasa con esta cumbre, que, digamos, en lugar de ser, uno esperaría que el albertismo, esta cumbre, no solamente Alberto participe, sino que salga por todos los medios Alberto con Biden, ¿no? Y Boris Johnson y Macron, bueno, es decir, bueno, nos encontramos con que no sabemos si participó a esta altura y que, digamos, si participó lo hizo en más absoluto sigilo, digamos, por ahora. Digo, por ahora. En todo caso, aunque participe y aunque las noticias lo manifiesten, seguramente la plaza va a tapar un poco esto. Y acá vamos a la cuestión de la plaza. Sí, la plaza es lo que muestra es que el kirchnerismo se resiste a abandonar el gobierno y abandonar el escenario político. La plaza supuesta de la democracia, obviamente, perdón, organizada por la cámpora. No va la CGT, no van los intendentes, es decir, esta es una plaza de la cámpora hay que recordar, es interesante lo de las plazas y la democracia de derechos humanos, la plaza del 2013, Cristina bailando con Moria Kazan mientras las fuerzas represivas se la pasaban matando a los que iban a saquear a los supermercados porque tenían hambre. Recordemos esa escena, ¿no? Bueno, esta escena es parecida, es decir, en medio de la miseria general no sé qué es lo que esta gente va a festejar. Esto hablando de la cuestión futbolera no puedo dejar de hablar de Riquel, es decir, esta gente es Riquel. Festejaron dos veces. ¿Qué es lo que festejan? Es decir, hicieron un festejo después de las elecciones y ahora hacen otro festejo. Con lo interesante es que bajo el maquillaje del festejo en realidad son dos plazas contrapuestas y a esas plazas contrapuestas y a esa cumbre que aparece sigilosa nos encontramos con una plaza más, una segunda o tercera plaza, segunda hoy, segunda, perdón, entre hoy y mañana, tercera en este en esta serie, la plaza contra el fondo monetario. y la pregunta en realidad con esta plaza es, ¿es otra plaza o es la misma plaza que hoy? Nada más que por una cuestión de estacionamiento vienen mañana. Pregunto por qué es una plaza que no se, una plaza que va a ser la socialdemocracia, que hay que llamarla así, digamos, esta socialdemocracia va a ser una plaza contra el fondo monetario. Es muy interesante porque en medio de una miseria general, en medio de un plan de ajuste del gobierno, no piden que se vaya al gobierno, creo que debería pedir cualquiera. No, no, ni siquiera hacen una plaza contra el gobierno, es una plaza contra el fondo. El gobierno acá no tiene nada que ver. No es el gobierno el que ajusta, no es el gobierno el responsable de la situación, es el fondo. Y lo que ellos están diciendo al gobierno es que no pacte con el fondo. Esto es interesante, como pactar o no pactar con el fondo vaya a resolver profundamente los problemas de la Argentina. Recordemos que el de la Rúa tuvo el megacanje y tuvo el blindaje y terminó como terminó. Eso no tiene ninguna importancia. O sea, tiene importancia pero no define en última instancia si la Argentina se va o no se va a los canes. Eso por un lado. Por el otro, perfectamente pueden no acordar. El fondo monetario tampoco tiene muchas ganas de acordar. En ese sentido, acá la socialdemocracia coincide con el economista liberal de Pablo. Cuando dice acordar o no acordar no tiene mucha importancia y mejor no acordar es el economista. Y la cuestión es que en realidad el problema acá es que el fondo monetario el acuerdo o no acuerdo es un problema político no económico. Si plata hay en todo el mundo hay plata a lo pavote para prestar. Ese no es el punto. El punto es vamos a acordar un programa con un país que no paga que es lo que dijo Rusia. Es interesante porque cuando eligieron a Rusia ¿por qué no le prestaste a la Argentina? Nosotros vamos a prestarle a alguien que no paga. Entonces la cuestión ahí no es prestar o no prestar porque a Macri prestaron y sabían que no iba a pagar. ¿Y por qué le prestaron y arreglaron en un periquete? Porque lo que necesitaban era consolidar una dirección política todavía no estaba Bolsonaro una dirección política digamos más pro norteamericana que China en el cono sur sino una decisión estratégica prestar la máquina darle plata al argentino. Entonces la pregunta es ¿le vamos a prestar un gobierno que no sabemos si va a llegar al 2023? Es decir ¿no sabemos cuál es el respaldo? Cuando todos los economistas liberales o los economistas de general dicen acá el problema con el fondo y con el acuerdo con el fondo es el plan el fondo no ve un plan el problema no es el plan en términos estrictos el problema es que no ve un gobierno que esté sólido la pregunta es ¿no conviene esperar que se caiga todo y negociar con el próximo gobierno? Esas son las preguntas la otra pregunta es mucha gente los que no están estrictamente en el gobierno comprometidos estrictamente en el gobierno la pregunta es ¿ayudamos a que este gobierno llegue al 2023 2023 y después vamos a las elecciones? ¿o esperamos que se caiga? que se caiga y luego vendrá vendrá otro y la alternativa que vive la Argentina es esa en el 89 y el 2001 el ajuste lo hizo la realidad y después vino Caballo y Lavagna la pregunta es Alberto va a poder va a querer y va a poder hacer él el ajuste y después quedarse o va a ser víctima de eso o a lo mejor ya hay tres alternativas que Alberto haga el ajuste él y se quede que Alberto haga la gran Macri le paso la bomba al que viene eso es muy difícil porque los tiempos no dan y la tercera es bueno se cae Alberto y vendrá otro uno piensa hasta hasta las elecciones uno pensaba la reta hoy eso cuesta mucho pero esas son las alternativas de cualquier forma de cualquiera de estas tres se viene una crisis importante creo que la clase obrera va a tener una oportunidad pero obviamente va a tener que cambiar de dirección y por último dos palabritas tema de de derechos humanos y democracia que es lo que se está festejando y ese tipo de cosas los derechos humanos son los derechos armados en la revolución francesa es una revolución burguesa que trata de eliminar dependencias feudales es decir estaba destinado a eso no existen los derechos humanos porque no existe el ser humano en abstracto hoy en día el ser humano existe solamente como una realidad biológica hay seres humanos que tienen determinados derechos y determinada riqueza y determinada posición y seres humanos que tienen otra digamos que tienen intereses diferentes la historia ha mostrado que digamos si nosotros nos basamos en los derechos humanos digamos no podría haber revolución alguna no podría haber cambio alguno digamos la propia revolución que trae a los derechos humanos es una revolución que vulnera los derechos humanos porque justamente no existe ese ser humano más que como una realidad biológica hoy hoy en la Argentina eso se usó para criminalizar al proceso revolucionario de los 70 con la idea de si eran delincuentes pero había que garantizarle sus derechos es el mismo criterio que tiene esta Villarroel Milley con los militares y para defender digamos la dominación burguesa en democracia y en esos en esos festejos y es interesante porque la izquierda no ha dicho absolutamente nada se soslaya los 46 muertos en enfrentamientos sociales por el kirchnerismo bajo el kirchnerismo los presos y desaparecidos arraudales que tiene hoy la clase obrera en Venezuela el único derecho humano y esto me parece importante plantearlo real el único derecho que tiene la humanidad como tal es el derecho a no ser explotado de hecho de otra forma la única consumación de los derechos humanos real es la eliminación de la explotación ¿para qué? para que el ser humano vuelva a ser efectivamente un todo Fabián nos reencontramos el próximo viernes gracias un abrazo Gustavo Fabián Arari un mundo en crisis un mundo en crisis